A través de redes sociales, la presidenta electa Claudia Sheinbaum felicitó a los diputados por la aprobación de la reforma al Poder Judicial. Escribió en su cuenta de X, juntas y juntos con el pueblo, construimos un México más próspero, democrático y justo. Por su parte, el gobernador del estado de Puebla, Sergio Salomón Céspedes, también a través de su cuenta de X, hizo un reconocimiento a los diputados y diputadas federales que aprobaron la reforma al Poder Judicial y felicitó a los legisladores poblanos por ser parte de esta etapa histórica para el país. El mandatario estatal dijo que se trata de un paso trascendental para fortalecer la democracia y poner la justicia al servicio del pueblo. El gobernador electo del estado de Puebla, Alejandro Armenta, también reconoció y felicitó a los diputados federales por la aprobación de la reforma al Poder Judicial. A través de sus redes sociales, señaló que se trata de un momento histórico para el país y que el plan se avanza hacia el Senado mexicano para fortalecer la democracia y dar legitimidad a la justicia en México. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!